Hola a todos, soy Frutilla y hoy les traigo 4 recetas de Mac Cakes. Los Mac Cakes son estas típicas tortas que se hacen en taza, se hacen en porción individual, generalmente al microondas, pero también pueden hacerse al horno si tienen tazas aptas para meter al horno, que aguanten bien el calor. Hoy les traigo 4 recetas para todos los gustos y de todos los niveles de complejidad. Hay una que solamente tiene 3 ingredientes y no lleva harina, que es apta a ser viejos. Pero no quiero adelantarles mucho más, vean esta ricura, vamos a la receta. Para la primera receta vamos a necesitar un huevo, 2 cucharadas de manteca derretida, 50 ml de leche, un chorrito de esencia de vainilla, 1, 2 y 3 cucharadas de azúcar blanca y 1, 2, 3, 4 y 5 cucharadas de harina leudante. Y simplemente vamos a procesar o licuar todo. Para los que no tienen este instrumento que es la mini pimer, como tengo yo, pueden hacerlo en la licuadora tradicional o si no tienen ninguna de las dos cosas, pueden simplemente batir muy fuerte, enérgicamente con un tenedor. Es exactamente lo mismo. Recuerden que antes de que existieran los electrodomésticos, como los conocemos hoy, nuestras abuelas y bisabuelas batían todo a mano y todo les salía perfecto. Así que no se angustien, no es necesario tener licuadora ni mini pimer, simplemente acorta el tiempo. Vamos a tomar una taza de tipo desayuno. Fíjense que no tenga ningún borde metálico, ninguna decoración metálica para poder ponerla en el microondas y vamos a simplemente volcar nuestra preparación. Ahora vamos a llevarlo al microondas a potencia máxima durante un minuto y medio o hasta que al introducir un palillo en el centro, este salga limpio y seco, como cuando hacemos todas las tortas. Si quieren hacerla al horno, pueden hornearla durante 10 minutos en horno mínimo. Finalmente lo decoré con un poco de crema batida. Yo usé este en aerosol, pero ustedes por supuesto pueden batir un poco de crema o usar alguna chantilly que tengan en la heladera. Y terminé con unos confites de azúcar en forma de corazón. ¡Y listo! Ya tenemos nuestro primer mug cake, una torta de vainilla facilísima y que podemos hacer en pocos minutos. Nuestro siguiente mug cake lleva solamente 3 ingredientes. Vamos a necesitar una banana cortada en trozos, un huevo y una cucharada bien generosa, bien panzona de cacao en polvo amargo. Y simplemente vamos a procesar. Como les dije en la receta anterior, si no tienen mini pimer o licuadora, pueden pisarlo muy muy bien con un tenedor hasta que les quede una textura bastante homogénea y cremosa. Vamos a tomar una taza tamaño T, un poco más chica que la de desayuno, y vamos a volcar toda nuestra preparación. Recuerden que las tazas tienen que ser aptas para microondas sin ningún borde ni decoración metálica. Y vamos a llevarla a microondas a potencia máxima durante 1 minuto y medio o 10 minutos en horno mínimo. Finalmente, para terminar, vamos a ponerle unas nueces picadas. Si no les gustan las nueces, pueden ser almendras o lo que quieran. Esto no es necesario, simplemente es para que sea más sano y más rico. Y listo. Ya tenemos un mug cake riquísimo, súper liviano y perfecto. Para los que me piden recetas para celíacos, para diabéticos, o simplemente que no quieren comer tanta azúcar y harina, este mug cake es ideal. Para nuestra tercera receta, vamos a partir de una manzana previamente pelada y vamos a cortarla a la mitad. Una de las mitades, vamos a cortarla en rodajas. Yo lo hice con cuchillo, por favor tengan mucho cuidado, pero también pueden hacerlo con mandolina. Solo fíjense que no les queden muy finas las rodajas. Con un cortante en forma de corazón chiquito, vamos a cortar formitas de manzana en forma de corazón y vamos a reservarlas con un poquito de jugo de limón. Mientras tanto, vamos a mezclar una cucharada y media de manteca blanca con dos cucharadas y media de azúcar blanco. Y vamos a batir enérgicamente con un batidor o con un tenedor hasta que se haga una cremita. Ahora vamos a tomar la mitad de manzana que nos quedó enterita, vamos a rallarla e incorporarla a la mezcla de azúcar y manteca. Vamos a poner un chorrito de esencia de vainilla, una pizquita de canela. Si no les gusta la canela, pueden no ponérsela, pero les recomiendo porque queda muy bien con la manzana. 30 gramos de harina en adelante y vamos a mezclarla. Mezclamos muy muy bien, esto tiene que quedar como una crónica. En una taza tamaño T, un poco más chica que las de desayuno, vamos a poner toda nuestra preparación. Y vamos a alisarla un poco para que quede pareja. Ahora sí, vamos a llevarla al microondas a potencia máxima durante un minuto y listo. Para terminar, le puse una cucharada bien generosa de queso crema, yo usé tipo Philadelphia, pero pueden usar el común del desayuno, la manzana en forma de corazón y por último, espolvoreé con un poco de canela. Y listo, esta receta es súper rica, es una de mis favoritas. Vean qué textura tiene, es riquísimo. Para nuestra cuarta receta vamos a derretir dos cucharadas de manteca y le vamos a incorporar un cuarto taza de chips de chocolate. Esto vamos a dejarlo reposar uno o dos minutos y luego vamos a revolver con ayuda de un batidor de alambre o un tenedor hasta integrar muy bien. En un cuarto taza de leche vamos a incorporar la mezcla del chocolate y la manteca, un huevo y vamos a mezclar muy bien. Ahora vamos a integrar los secos. Tres cucharadas de azúcar blanca, dos cucharadas de cacao en polvo amargo y dos cucharadas de harina leudante. También sumamos un chorrito de esencia de vainilla y terminamos de mezclar. En una taza tamaño de desayuno vamos a verter nuestra mezcla y vamos a llevarla al microondas a potencia máxima durante 90 segundos o hasta que al introducir un palillo este salga limpio y seco. Por último yo decoré con crema batida en aerosol y con unas líneas de salsa de chocolate de esa que se usa para los helados. Miren la textura que tiene este mac cake de chocolate ideal para los golosos y amantes de la torta brownie. Que los disfruten. Espero que les hayan gustado estas recetas. Para mí la de vainilla es mi favorita y la hago cada vez que puedo. Cuando quiero una merienda rica y rápida y no tengo nada hecho, en cuestión de minutos podemos tener una torta en una taza en porción individual. Por supuesto pueden variarlas. A esta pueden agregarle chips de chocolate si así lo quieren y dejar volar la imaginación con las decoraciones. Esta es la parte más divertida de la cocina. Si les gustó esta receta y la hacen recuerden sacarse una foto, subirla a las redes sociales y etiquetarme así veo como les quedó. Les recuerdo que todas las recetas de este canal están en mi blog frutillapicante.com Ahí tienen todos los ingredientes detallados y las preparaciones. Y si quieren ver más videos de recetas suscríbanse a este canal subo videos todos los sábados. Y por último los invito a mi canal personal Frutilla Picante donde subo videos de humor, retos, tags y demás. Subo videos todos los jueves. Besos lutilantes. Bye.